Yo quise meter la llave Sí, 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 bailándolo despacito No, 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 no le rompa el ropito Sí, 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 bailándolo despacito No, 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 no le rompa el ropito Cándale la cerradura para que se me haga fácil Y aunque la noche sea oscura Yo pueda meter la llave Cándale la cerradura para que se me haga fácil Y aunque la noche sea oscura Yo pueda meter la llave Sí, 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 bailándolo despacito No, 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 no le rompa el ropito Sí, 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 bailándolo despacito No, 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 no le rompa el ropito Sí, 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 bailándolo despacito No, 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 no le rompa el ropito Sí, 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 bailándolo despacito No, 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 no le rompa el ropito Sí, 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 bailándolo despacito No, 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 no le rompa el ropito Sí, 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 bailándolo despacito No, 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 no le rompa el ropito, sí, 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 bailándolo despacito